La Municipalidad de Miraflores impulsa la campaña Un Kilo de Amor, recibiendo su donación en víveres, ropa, medicinas, juguetes y todo lo que sea de utilidad para los beneficiados del Centro Santa María de las Buenaventuranzas en Villa María del Triunfo de la Asociación Buenaventura. Nos acercamos a la Municipalidad por invitación del Alcalde Lucho Molina y estamos muy agradecidos. El sentimiento principal es agradecimiento a Dios y al equipo de la Municipalidad de Miraflores que nos permite usar estos locales céntricos para mucha gente para que puedan dejar sus donaciones y servir así a los más necesitados. Los locales municipales de acopio son las casas del adulto mayor Aurora y Armendariz y en una carpa habilitada en el Parque Central frente al Palacio Municipal. Invito a toda la población de Miraflores a que lleven sus cosas, todo es útil, todo suma. Nosotros lo usamos, lo transformamos en bendiciones y en ayuda a los más pobres. Los esperamos hasta el 31 de octubre entre 9 de la mañana y 5 de la tarde.